¿Cuántos habrán muerto en esta obra? 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. Gracias. Espeluznante. Imposible. Imposible. Gracias. 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 Vámonos. ¿Ahora? Sí. Ay, rayos. Déjame adivinar. ¿Quieres arruinar la sorpresa? No sé. ¿Es un dinosaurio? Deja de intentar adivinar. No te lo voy a decir. Muy bien. ¿Es un elefante? ¿Es un convertible? No vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son muchos gatitos? No. ¿Ve dónde pisos? Claro. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo. ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar. Tienes que trabajar en tu confianza, niña. Sí. Sigue riéndote, anciano. Verás qué te pasa. Es por aquí. Eres el peor. Cada vez nada es mejor. Recuerda, no solo se trata de agitar. Sino de empujar el agua con todo el brazo. Blah, blah, blah. Me alegra saber que me escuchas. No, 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 no. ¿Qué tal está? Refrescante. Sí, no es lindo que te empujen, ¿eh? Pues... De hecho, teníamos que nadar por esta parte. Te hice caer. Estás enojado y molesto. Estoy muy enojado y molesto. Ahora vamos. ¡Ah! Tendrás que sumergirte aquí. Toma mucho aire. ¡Ah! ¿Cómo dices? Mi amigo y yo discutíamos cuando llamaba a terroristas a los luciérnagas. Nos... ...sancionaban mucho. No tienes que dejar que las personas te saquen de picio. Es duro si son idiotas. Es lo mismo. Otra zambullida por aquí. ¿A dónde me llevas? ¿Son... ...zapatillas nuevas? ¿Cuántas de esas tienes? No son tantas. Toma. Bien. Rayos. No voy a adivinar. Ah, sí. Pero... ...no es una... ...gran colección de cómics. No, espera. ¿Una nueva colección de DVD? Sí. Es... ¡Ay, rayos, Joe! Llegamos. ¡Dios mío! ¡Es un dinosaurio! Así es. ¡Joe! Sorpresa. ¡Oh, rayos! ¡Es un maldito dinosaurio! Museo de Historia y Ciencias de Wyoming. ¿Cómo descubriste este lugar? María, ella me contó sobre él. Supuse que te encantaría. Acertaste. ¿Y esto? Es un libro. Es... ...sobre dinosaurios. Sí. Muy bien. ¡Oh, vaya! ¿Quieres probar? No. Te lo pierdes. ¡Oh, vaya! ¡Velociraptor! En realidad, es un... ...di... ...dainónicos. Mmm... Estoy casi seguro de que son velociraptores. Sí. Digo, al menos así los llamaban en una... ...película que vi. Mmm. Mmm. Hola, lo siento. Los dinosaurios están ocupados. ¿Qué haces? Ah, espere. Acaba de llegar uno. Joel, es para ti. Qué gracioso. Es muy gracioso. ¿Comprendes? Eres viejo. Oh, entiendo. Sí. Ok. Com Sognathus. Uf, gran nombre para estos pequeños. Sí, atacaban en manada. ¿También lo viste en una película? Pues, sí. Pero en otra. Hubo una secuela. No fue tan bueno. El Brachiosaurio comía 270 kilos de plantas al día. Uf, imagina las cacas. Había una escena en la que... ...en realidad uno de los tipos lo dijo. Menuda montaña de porquería. ¿Cómo se llama la película y cuándo la veremos? Hagamos esto. Cuando volvamos a Jackson, noche de película. El Dimetrodome era un depredador alfa. ¿Qué significa eso? El depredador más agresivo. Muy bajito para eso. Oye, ¿hablas de mí? ¡Jole! ¡Mira! Eso es. Un dinosaurio con sombrero. Se llama Sombresaurio. Triceratops significa... ...cara de tres cuernos. No te gustaría acabar en la punta de ese cuerno. ¡Wow! El cerebro de este era del tamaño de una nuez. ¡Oh, no me digas! Parece que ustedes tienen algo en común. ¡Oh, jaja! ¡Buen chiste! ¡Buen chiste! Cabeza, pequeño. ¿Cobrará vida? Por favor, no cobres vida. Oye, Joel. Ellie. No te atrevas a quitártelo. Mi cumpleaños. Mis reglas. ¿Qué? No te atrevas a quitártelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si lo miras desde cierto ángulo, boom, Tommy. ¡Velociraptor! Joel, este era del que estabas hablando, del velociraptor. Es tan pequeño. No hay que confiar en las películas. Este parece un pájaro. Bueno, en realidad los paleontólogos creen que los pájaros descienden de los dinosaurios. Pues, perdón, señor profesor. Resulta que sé alguna que otra cosa. De una película. Continúe. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Eso hago, todo el tiempo ¿Ibas seguido a los museos? Sí, sí, a Sarah le encantaban Juro que esa chica me arrastró a cada maldito museo de Texas Parece una jirafa Sí, eso parece Ya veo el atractivo Te lo dije ¿Sabías que esto estaba aquí? No te gusta ¿Podemos regresar? ¡Cállate! Oye, Joe, dime los planetas Mi viejo tío marinero jamás supo usar nuestro portón ¿Te está dando un derrame? Mi, Mercurio Viejo, Venus Tío, Tierra Oh, bien Entiendo Es genial Oye, Joe ¿Cuál fue el primer animal en ir al espacio? No tengo que adivinar Fue un mono No, fueron moscas Sí, en 1947 Fue para ver la exposición a la radiación a grandes altitudes Sobrevivieron Diablo, sí que eres lista Gracias ¿Se volvieron super moscas? ¿Qué? No Dime otro dato curioso Los astronautas dicen que la luna huele a pólvora Eso sí es curioso Espera, ¿cómo supieron...? Muestras lunares al transbordador Y las olieron Creo Bien ¿Y ahora qué? Tú dime Ah... Pregúntame No sé ¿Quién fue la primera persona en el espacio? Ah, fácil Yuri Gagarin Gagarin Es... Gagarin No sé cómo se pronuncia Solo lo leí, así que... En fin Voló al espacio el 12 de abril de 1961 Pues me impresionas ¿Cuántos libros has leído sobre esto? Vamos, Joe ¿No es increíble? ¿Por qué no me dices qué es lo que te gusta? No sé En tu época Todo era más fácil Más o menos, supongo Digo, no tenían que ir al espacio Pero igual lo hicieron Es... Arriesgado Arriesgado Muy bien, niña Ya te entiendo Qué genial ¿A qué huele el casco? Al espacio Y polvo Después de ti Ten cuidado Wow ¿Pero qué? Oh Oh, bien Vaya Mira cuántos botones Wow Es increíble Cielos ¿Te imaginas poder? Feliz cumpleaños ¿Qué es esto? Algo Que fue muy difícil De encontrar Tómalo Cierra los ojos ¿Valdrá la pena? Bueno Bueno 30 segundos Then counting T-minus 15 seconds T-minus 15 seconds Guidance is internal ¿Qué? Levant Licto We have a liftoff 32 minutos P cited Haur Licto Fundamental ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dices si seguimos explorando? Sí, supongo. Sí. Oye. Bienvenido a la tierra. Sí. ¿Qué? Voy Por aquí continúa el museo Nunca visité ese edificio ¡Vamos! ¿Y cómo planeas llegar hasta ahí? ¡Peli! ¡Por Dios! ¿Me molesta? ¡Baja ahora! ¡No! Oye, ¿de quién es el cumpleaños? ¡Deja de hacer eso! ¡Quería darme un baño! ¡Hay mucho por explorar! ¡Jerónimo! ¡Joel! ¡Genial! ¡Joel, mira! ¿Me llevas de paseo? ¡Esos guías quedaron atrás, niña! ¡Gracias! 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 ¡Genial! ак hererosol ¡Esos guías! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No precisa de sumercación! ¡Nos vemos! ¡Esos guías! ¡Del amén, tú! Oye, impúlsame Sí, no lo sé Te abriré la puerta No podemos rendirnos ahora Muy bien ¡Arriba! Bueno, malas noticias La puerta está bloqueada Bueno Fíjate si puedes encontrar otra entrada Voy a ver desde afuera Bueno, cuídate Ten cuidado ¡Hay dinosaurios cerca! Necesitaba un abrazo ¡Ah! ¡Ah! Está oscuro. Mierda. Vamos, maldito. Mierda. Mierda. Ah, mierda. ¿Qué diablos fue? Solo un animal. Sigamos, quiero encender una fogata antes de que oscurezca. Vamos. ¿Qué diablos fue? Será mejor ir a investigar. ¿Qué diablos fue? ¿Qué diablos fue? ¿Qué diablos fue? ¿Qué tan sexy me veo ahora? ¿La antena? ¿Vieron nuestro desastre en la escuela? Bien. ¿Este tipo? Owen. Él desertó. Tal vez Tommy lo atrapó. Tal vez. ¿Qué hay de ella? Nada aún. Unidad Romeo los necesitan en el sitio 2. Repito, los necesitan en el sitio 2. Bueno, los números son lugares. El canal de TV donde estábamos es el 6. Hay mucha comunicación en el 2. Supongo que es su base de operaciones. ¿Qué tal vez? Eso ayuda. Mira. Lo de anoche fue... estúpido. Sí. Tenemos bajas en 14. Unidades disponibles de portes. Cambio. Acquisitio precio. Mirad ni más cerca. ¿Cuántos scars tienen? Cambio. No hay scars. Intrusos sin compañía. Armados... ¿Intrusos sin compañía? Tommy. ¿Cuál es el 14? No lo sé con certeza. Bueno, inténtalo. Pues... si es el 7... el 12 se encuentra por aquí. Creo que debe estar en este vecindario. Hillcrest. Bien. ¿Tina? Sí. Nada bueno. Oye. Iré por él. Sigue escuchándolos. Sí. Sí, bueno... Espera. Dame tu mano. Para la buena suerte. No creo en la suerte. Yo sí. No creo en la suerte. Bien, Hillcrest. ¿Es el lugar correcto? Definitivamente es aquí. Tiene que ser Tommy. Mierda. Hombre. Tiene que ser un entorno... Tiene que ser un régimen... Tiene que ser elanché... Conoc DJ. Tiene que ser un nivel... El vecino... Ya es... Es corriente. Tiene que ser un nivel de seguridad. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?